Buenas gente, acá estamos con... Hola, soy Matías. Oh, ¿de dónde eres? Soy de Buenos Aires, Argentina. Y el español de Argentina, ¿cómo lo ves? Yo diría, creo que el peor lugar en el mundo para aprender español... Es... ¿Eh? Acá. Es Buenos Aires, Argentina. Y lo digo en serio, me mando el Che en la broma. Tenemos, o sea, usamos muchísima jerga. Tenemos un acento muy diferente. De hecho, solo en Uruguay y en Argentina se dice el Che. Yo me llamo. No dicen yo me llamo, no. Yo me llamo. Tenemos como... Dicen que acá se habla español mal hablado. Castellano. O sea, se habla muy rápido y con mucha jerga. Y tenemos como un acento particular. Muy diferente. Y hamburguesa. ¿Por qué es o no es importante aprender otros idiomas? Y porque vivimos en un mundo globalizado, ¿no? En definitiva, todo es internacional hoy. Así que es importante estar conectado con el mundo.